Música Debido aparentemente a la acumulación de gas por una fuga en un tanque de 30 kilogramos que se encontraba dentro de una vivienda de dos pisos, se registró una fuerte explosión en el fraccionamiento del sol en Ciudad Valles la tarde noche de este domingo, con saldo de una persona golpeada por escombros y otra con crisis nerviosa. El hecho se suscitó minutos antes de las 6 de la tarde en la vivienda marcada con el número 110 de la calle Vía Láctea en el citado fraccionamiento. De acuerdo con las indagaciones realizadas, se presume que había una fuga en un tanque de gas, el cual estaba en el interior de la vivienda, y en un momento dado se produjo el estallido. Varios testigos refirieron que el estruendo se escuchó varias cuadras a la redonda, originando que muchas escombros salieran disparados hacia la calle, y uno de ellos golpeó a Yasmin Hernández y Seguirre de 24 años, que pasaba por el lugar, por ello resultó con una contusión e hinchazón en el cráneo, además de una abrasión en el brazo izquierdo, aunque no ameritó traslado a un oso comio. En atención a los llamados al sistema de emergencia 911, arribaron en pocos minutos los elementos del cuerpo bomberos, socorrista de la Cruz Roja, así como personal de protección civil, policías municipales y estatales. Tras la explosión, el inmueble quedó inhabitable, pues tenía paredes fracturadas, además se rompieron las ventanas, así como escaleras interiores, también hubo daño en las viviendas ubicadas a los costados, así como otra de la parte posterior. Los socorristas atendieron a Patricia Ballesta Rodríguez, de 48 años, una de las habitantes de la casa, quien junto a su familia, minutos antes había salido, y gracias a esto todos se salvaron, aunque a causa de la fuerte impresión, fue víctima de una crisis de ansiedad. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios.